Muy bien, 16 minutos faltan para las 2 de la tarde y ahora si, como bien lo marcó la presentación ya estamos con el móvil en vivo desde Luis Guillón, Nachito Fernández, como te va querido, todo bien? Hola Franco querido, como te va, haciendo el saludo al resto de la mesa Bueno, aquí estamos de nuevo en Luis Guillón, con otra de las grandes figuras que tiene este Banfield nos trasladamos al cuerpo técnico esta vez, estamos con el entrenador de Banfield, Julio Cedrar-Faccioni Julio, como te va? Que tal, muy buenas tardes, como están? Bien, bien, bueno Julio, como prepararon esta doble semana de cara al partido de defensa y justicia? Tuvieron descanso entre medio? Si, no tuvimos competencia el fin de semana, pero trabajamos en forma normal toda la semana tratando de seguir sumando minutos de ejercitación y de compromiso para algunos jugadores tratando de buscar la recuperación en otros y estoy preparado para el partido de mañana ¿Resultó beneficioso este parate o no tanto porque ganaron el último partido? Bueno, eso lo veremos mañana, juguemos siempre cuando uno viene con consecuencia de resultados positivos, lo bueno es seguir jugando pero sabemos que tenemos esa programación y tratamos de, la respetamos y tratamos de en los espacios que tenemos con mayor tranquilidad, o sea, sin competencia tratar de preparar y de seguir sumando minutos de trabajo a algunos jóvenes y tratar de recuperar a algunos jugadores que vienen con algunas lesiones Bueno Julio, ya te dejo con Franco y el resto del equipo Julio, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo están? Todo bien, Franco Inde lo saluda Primero que nada agradecerle por brindarnos estos minutos previo a un partido importante como va a ser el de mañana en lo que es nuestro segundo programa lo tuvimos en el primero a Walter Erwitti en el segundo a usted, así que mejor imposible arrancar para nosotros Está bueno, está bueno, está bueno que el debut de ustedes radial este, el hombre más representativo del club que era Walter Erwitti Bueno, ¿y qué partido se imagina para mañana? Recién comentaba un poquito usted con Nacho ¿Cómo lo ve que puede llegar a plantearse el partido? Duro, duro para nosotros Nosotros sabemos que enfrentamos un buen equipo a la vez de César sabe que también que enfrenta un buen equipo y que con jugadores de buen pie y que seguramente va a ser muy duro en el medio donde la transición intentaremos nosotros y seguramente ellos de que sea rápida Perdón ¿Encontró ya el equipo o lo sigue buscando? Uno siempre busca diferentes alternativas que le dé mayor seguridad y mayor equilibrio al equipo hemos ido cambiando algunos posicionamientos pensando en que desde ese cambio podíamos fortalecer otros sectores del campo y a la vez darle menos obligaciones a determinados jugadores eso nos trajo como consecuencia una buena sumatoria pero siempre hay que tratar de seguir sumándoles recorridos hay que tratar de ir buscando variantes porque a lo largo del torneo se presentan diferentes situaciones que uno tiene que ir resolviendo ¿Y para qué están? ¿Para qué crees que están? Perdón, pero Dale vos, Fede Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, te saludo Una pregunta que quizás está rondando hoy Pero muérete Sí, no, no, ya le dimos agua Ya le dimos agua, pobrecito Mi pregunta iba Quizás se reconoce a Defensa y Justicia con un estilo de juego y a vos con otro ¿Son antípodas? ¿Es tan así o el fútbol no es tan literal? No, yo digo que sería a veces bueno que más allá del comentario que pueda hacer cada uno después miremos lo que pasa entre el campo, ¿no? Yo digo que Defensa sí trata de desdoblar muchas marcas o muchos posicionamientos en función ofensiva pero a la vez cuando defiende defiende con 8 y 9 hombres permanentemente así que en ese sentido todos los equipos buscamos en ese desdoblamiento ofensivo y defensivo buscar el equilibrio que nos permite hacer agresivos y ser compactos y seguros cuando tenemos que retroceder Hola Julio, Fernanda Bonel te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, buenas tardes ¿Cómo se hace para manejar la presión de ganar o ganar? La presión es el resultado que tiene que ser siempre a favor Bueno, pero hace 40 años que vivimos con esa presión cuando uno es la jugadora tiene la presión de ganar o ganar cuando uno es técnico tiene la presión de ganar o ganar cada vez que encara un partido cada vez que busca como objetivo el próximo partido trata de prepararse de analizar lo que hace el adversario de tratar de preparar a los jugadores desde lo visual, desde lo táctico, desde lo físico para poder que rindan de la mejor manera y después la presión de ganar surgen las necesidades que siempre tiene el equipo todos queremos ganar pero generalmente ganamos uno solo ¿Y siempre es la prioridad la de ganar o es la de armar un equipo que no sé, a futuro sea un semillero, por ejemplo? Si vos armás un equipo seguramente vas a tener mayores posibilidades de ganar lo que pasa es que hay diferentes formatos de instituciones nosotros estamos con esa transición que se comenzó el año pasado de preparación y de estímulo para el motel de jugadores jóvenes y seguimos fomentando eso tratando de respaldarlos de consolidarlos de que cada uno de los que entra o les toca jugar o les toca participar puedan sentirse cómodos dentro de ese funcionamiento y puedan rendir de la mejor manera esa es una de las funcionabilidades que tiene que tener el técnico para poder rendirle bien o sea, para tomar las decisiones correctas con referencia a los jugadores y para poder tener y haciéndolos crecer día a día para que el club también se me lo diga bueno, ahí volvimos Julio se me ha ido la voz vamos a ver si ya tomamos agua, caramelitos se me fue la voz desapareció por completo así que vamos a ver si podemos seguir te iba a preguntar muchas veces yo noto que lo encasillan a usted como un técnico que que suele traer jugadores grandes por ahí pero la verdad es que que ha promovido varios juveniles a lo largo de su carrera a ver si me acuerdo varios, no más no, varios tirando muchos a ver, si me pongo a pensar rápidamente me vienen a la cabeza Dátolos, Zitanich Palacio Paleta Armenteros bueno, ahora Sibeli Renato Sibeli más tirando para acá James Rodríguez James Rodríguez imposible no mencionarlo y su Ferreira Toledo más para acá crece no sé, agüero, gustar y nuestro equipo Alexis Sosa ahora Alexis Sosa ahora sí o sea nos ha tocado en cada momento que nos ha tocado en diferentes equipos yo considero que parte de mi trabajo es darle crecimiento ser una parte importante en la vida de determinados jugadores en darle esa posibilidad de continuidad esa posibilidad de lanzamiento o sea como el último golpe de horno antes de llegar a primera edición pero para eso siempre tratamos de que no lo hacemos porque sí lo hacemos tratando que el jugador esté preparado que lleve tiempo trabajando con el grupo desde lo emocional desde lo emocional desde lo táctico desde lo físico esté preparado para asumir esa responsabilidad entonces cuando tomamos una decisión sabemos que estamos acertados en cuanto a ese lanzamiento y trato siempre de que ese lanzamiento de ese jugador o esa proyección de ese jugador esté rodeado de un equipo que lo sostenga que ese jugador no aparezca por necesidades que no aparezca como una tabla de salvación sino que ese jugador sea parte de un grupo que está consolidado que está bien que está seguro para que ese jugador pueda desarrollarse con mayor tranquilidad eso es lo que hemos tratado de hacer siempre en todos los lugares donde estuvimos y eso es lo que nos ha dado resultados provocar el lanzamiento o la proyección de determinados jugadores sabiendo que uno los puede respaldar que uno los puede consolidar pero a la vez que haya un equipo que los respalde con trabajo que ese jugador no sea la solución del equipo sino que el equipo lo haga jugar tranquilo y liberado para que pueda retirar el máximo y de esa manera consolidarse con mayor tranquilidad en primera edición y ya que recién lo nombrábamos Alexis Sosa que ya lo ha hecho debutar usted que nos puede decir de Alexis Sosa y de alguien que a mí me han dado muy buenas referencias que todavía no ha debutado según tengo entendida que es Michael López Sí, bueno Alexis es un jugador joven muy joven 17 años recién cumplido un jugador joven en una posición de mucha responsabilidad como la del marcador central así que lo que pretendemos es llevarlo de a poco él sabe que tiene nuestra confianza todos los días trabaja un poquito con Adrián González previo al entrenamiento tratando de corregir algunas cosas perfiles cabeceos tenemos que seguir formándolo o sea él sabe que por eso también le tocó jugar en primera edición pero algunos años va y juega en su división sabe que tiene que seguir sumando minutos competencias vivencias de un joven todavía muy juvenil muy adolescente uno pretende que el jugador tenga toda su vivencia desde lo deportivo pero también desde lo personal ¿no? viste yo digo que es muy difícil cuando vos saltás de la primaria vas a la universidad sin pasar por la secundaria entonces como que tiene que tener determinadas etapas desde lo deportivo y también desde lo personal la convivencia con sus amigos o el hecho de ir a bailar o de tener compartir con su novia un montón de vivencias normales en la vida de todos los adolescentes en los cuales nosotros tenemos que no no sobrepasarlos en responsabilidad porque todavía desde lo emocional o de lo mental no están preparados y tratar de formarlos y acompañarlos para que su su cercanía y su llegada a primera división sea sin traumas ¿no? lo mismo con Michael un jugador que no me encuentran nosotros son jugadores muy jóvenes que que también es bueno que se vayan formando el caso de Sosa es hablado de 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 Mateo o de Chiquipé o de Luciano Cibeli viste como el caso de Corcho Rodríguez y lo de Michael que esté mirando lo que hace Silva o lo que hace Servitti lo que hacen jugadores con mayor recorrido de experiencia que es bueno que ellos también desde lo visual vayan interpretando cuál es la responsabilidad cuál es el trabajo cuál es la necesidad de un profesional para el día que les toque estar de pleno como titulares o jugando con esa responsabilidad la puedan asumir sin ningún tipo de de complejos Julio se nos está terminando el tiempo lamentablemente nos quedaríamos charlando una hora y media o más pero la verdad que a ver hay una gran pregunta que nos vamos a hacer todos de acá mañana por lo menos hasta un ratito antes del partido y es si llega Silva ¿cómo está? seguí preguntándote nada seguramente pero concentrado está por lo menos sí señor sí señor está que está con nosotros acá hoy trabajó en forma normal con todo el grupo vamos a ver mañana y tomaremos la decisión que creamos que es la mejor para él y para el equipo bueno muchas gracias Julio seguramente lo volveremos a molestar más adelante para seguir hablando de Banfield del equipo del presente de la institución dale con mucho gusto dale que tenga mucha suerte en el programa y suerte mañana chau chau